Pérdidas de un 75% en ventas, estiman papeleros de la entidad, debido a la modalidad a distancia en el regreso al ciclo escolar 2020-2021 por la pandemia del COVID-19, ya que normalmente durante estas semanas, padres de familia surtían su lista de útiles escolares, misma que estimaban un aproximado de 1.000 a 2.000 pesos por alumno. Las ventas que normalmente solíamos tener, pero se agudizan con que el hecho de que no sean presenciales, ahora sí que eso es de gran preocupación. La realidad de las cosas es que, bueno, otros años, por estas fechas, teníamos los postuladores llenos, la gente sufriendo sus listas escolares, y hoy por hoy la gente quiere salir de sus casas, las listas escolares no son las mismas que se venían teniendo. Los útiles requeridos para el inicio de ciclo escolar serán mínimos, debido a la modalidad a distancia, donde la televisión, la radio y los libros de texto serán de donde se desarrollarán los programas de estudio, hasta que el semáforo epidemiológico permita el retorno a las aulas. No hay muchas alternativas, ahora sí que el procurar protección de venta, como el ventas por línea, proporcionarte en las redes sociales, es lo único que te queda, el que tenga servicio doméstico. Son las únicas vías alternas que nos quedan para medio tratar de cuando menos. Aunque es poco requerimiento de útiles escolares para el ciclo escolar a distancia, pide la Asociación de Papeleros de Nayarit el apoyo a la ciudadanía para fortalecer a los pequeños empresarios locales.